Proyectos de gran calidad fueron parte de lo que se apreció este miércoles en la Feria Científica que se realizó en la Escuela Pedro Pérez Celedón en San Isidro del General. Los estudiantes de los diversos niveles en este centro educativo mostraron cada una de sus obras. Lo vimos interesante porque esto tal vez puede ayudar a personas, es una información que puede ayudar a la población. Se trata de los pulmones, como digamos, nuestros pulmones, digamos, si uno fuma, si uno es alcohólico o hace cosas así, los pulmones se van haciendo como marrones y cuando los pulmones están bien y tienen una buena alimentación, son rosaditos. Mi proyecto consiste en una caja completamente cerrada con un hueco, con un pequeño hueco que se llama espejo. Por el espejo entra una pequeña cantidad de luz que proyecta la cara opuesta a la imagen exterior de modo. El proyecto se llama carro hecho con material de reciclaje. Ese carro lo hicimos con pedazos de pli que me encontré en la bodega de mi abuelo. Las llantas de adelante son de una bicicleta, las llantas de aquí atrás son de un triciclo. Todos estos materiales eran ya para desechar, pero con ayuda de un vecino que nos cortó las piezas, logramos armar este carro. El proyecto está basado en la ley de denunción de acción y reacción. Esto consiste en que si una fuerza es como cuando uno infló un globo y uno lo salta, se va volando. Es porque el aire sale y la fuerza lo empuja hasta salir todo el aire. Nuestro proyecto lo hicimos porque era muy bonito, lo vimos en YouTube, bueno, en Internet. El proyecto ocupamos materiales caseros y también es para hacer cosas más baratas y ayudar al ambiente. Nuestro proyecto se llama Levitación Magnética, se trata de que poner estos imanes aquí, pero que se rechacen y poner esto aquí, para que, digamos, los imanes lo que hacen es rechazar esto, entonces esto flota. Hay que usar una base para, porque si no se va para el frente. Si piensan que ustedes, si piensan que esto está así unido, no, está ligeramente puesto este chinche es para que no se vaya hacia adelante. Hay que acomodar bien los imanes porque si están mal acomodados se va hacia un lado y no va a funcionar bien. Entonces, esto funciona para muchas cosas en general, funciona como si sin imanes no podríamos tener los trenes, bueno, sí podríamos tener, pero hay trenes que ocupan imanes para funcionar. Es un carro impulsado por ligas y los materiales son simples, una botella plástica, cinco tapas de botella, seis discos compados, dos lápices, una arma plástica, dos ligas, un pin y una decoración. ¿Por qué? ¿Por qué escogieron este proyecto? Porque nos gustó mucho verlo, cómo se hacía y cómo se movía. Mi proyecto es un purificador natural de agua, la mayoría de nuestro planeta está cubierto por agua, ya por el agua de los océanos, lagos, ríos, etc. También están las aguas subterráneas y el 97,5% del agua es salada. Mi proyecto consiste en por qué afecta tanto el frío, la presión atmosférica al humano, porque yo lo investigué y me salió un montón de cosas y yo quise hacerlo así, y también porque mi papá había sufrido un accidente y se quebró una parte del dedo, entonces yo quise saber por qué a él le dolía y también mi mamá porque ya se quebró, entonces investigué y me salió un montón de cosas muy interesantes. Un gran potencial de proyectos mostraron en la escuela Pedro Pérez Celedón.